¡Hola, hola mis nenas! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal. Gracias por darle play a este video. Mi nombre es Jasmine, para las que no me conocen, o Jasmine. Bienvenidos a todas las nuevas. En el día de hoy les tengo un sorteo y eso me tiene bien emocionada. El sorteo es patrocinado por las tiendas Runway. Estuvimos en comunicación y logré que me patrocinaran para un sorteo para ustedes, pero no cualquier sorteo. Es un sorteo que va a tener a dos ganadoras. Una gift card de $80 dólares cada una. Eso me tiene súper emocionada. Y lo mejor de todo es que Runway hace envíos internacionales, o sea, al mundo entero. Que puedes hacer tu pedido donde sea que estés viendo este video. Puedes hacer tu participación porque puede ser que tú seas la ganadora. El premio, pues como les estoy diciendo, es una gift card de $80 dólares. Van a haber dos ganadoras. Tú puedes escoger lo que tú quieras de la tienda que te sume a un total de $80 dólares. Eso para mí es fantástico. Me tiene muy emocionada poder hacer esto para ustedes. Y pues vamos a cuáles son las reglas, ya que pues sin reglas pues no podemos participar. Y las reglas son muy 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 sencillas. Tengo aquí una libretita por si acaso se me ha olvidado. Lo primero que tienes obviamente es que estar suscrito a mi canal. Claro está. Está aquí abajito el botoncito que está ahí abajito. Dice suscríbete. Ahí te suscribes y ya así de fácil. Segundo, tienes que ir a mi página de Facebook. Te voy a dejar el link debajo de este video en la cajita de información. Y darle me gusta. Si ya lo has hecho anteriormente, pues ya. Si estás suscrito, pues ya pasaste esa parte. También tienes que ir a la página oficial de runway.com.com Y tienes que inscribirte. O sea, crear un profile o, you know, llenar tu información y eso. Que eso no cuesta nada. No te cobran nada ni nada por el estilo. Pero eso funciona para que cuando saquemos a la ganadora o el ganador ya ellos tengan todos tus datos. Yo nada más le doy tu email y ellos simplemente te hacen un depósito de $80 dólares. También tienes que ir al YouTube de runway. Que se los voy a dejar aquí abajo. Su canal se llama runwayshop. Pero les voy a dejar la información aquí debajo de este video. Y tienes que suscribirte al canal de ellos. Así de fácil. Pero por último, quiero que me comentes aquí debajo de este video qué es lo que te gustaría ganarte en runway. Porque runway tiene muchas cosas que a los cuales yo les he estado mostrando siempre en mis videos que a mí me fascinan. Ya sean carteras, zapatos, accesorios, faldas, trajes, camisas, pantalones. ¿Qué te gustaría ganarte? Pues a mí me gustaría saber eso. Pues también para yo saber qué es lo más que a ustedes les gusta. Así de este tipo de tienda. Bueno chicas, nada. Las quiero un montón. Nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like al video. Suscribirte. Y sígueme en todas las redes sociales. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!